Aceite de oliva, virgen extra Voy a coger dos huevecitos Si queréis que os quede super crujiente Podéis echar un poquito de leche a los huevos Un poquito solo Hay que esperar a que esté en aceite muy caliente Bajamos un poquito Voy a necesitar esta espátula Le damos primero la vuelta Que esté bien hecha por la parte de adentro Y ahora es cuando voy a poner el jamoncito aquí Quiero freírlo un poquito Y el queso lo pondremos por la parte de arriba Pero voy a poner el queso también aquí Un poco Un poquito de sal Y rápidamente, sin dejar pasar mucho tiempo Voy a partir un poquito el jamón así Lo metemos en el medio Le damos la vuelta Y el queso calentito En la parte de arriba Ya tenemos la tortilla lista Lo apago Mirad que panecillo más absolutamente divino Y lo parto por la mitad Y simplemente Uno va a ir aquí Con el queso de recido Y el otro aquí El pan lo compro en Zaragoza Pan y Shop No me pagan por anunciar Es un sitio que soy clienta de siempre Y me encanta Entonces, bueno Pues lo anuncio porque me encanta Nada más Están en Madrid Están en Distintas provincias Se llama Pan y Shop Pan y compra Bueno, una vez que tenga esto puesto Sí que creo que finalmente Me he decidido que voy a hacer unas fotos Esto ya es de la basura Y Vamos a ver Un poquito De aceite de oliva Al tomatito Y Un poquito, poquito, poquito Más de sal Bueno, os voy a enseñar un secreto En cómo partirlo Hay que meter el cuchillo en el medio Y hay que hacer así Y nunca chafándolo Desde el medio Hacia la orilla Le damos la vuelta Desde el medio Hacia Y ya veis que ha quedado Perfecto Bueno Lo dejaremos así Y es Puede ser también una tapa Si estáis quedando con gente Y queréis servir un snack Por la tarde Voy a ponerlo también A nivel de tapa Obviamente para tapa Cortaríamos todavía Otro trocito más Sería una cuarta parte Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.